Cierra, 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 vamos, muy bien, buena chica, vamos, no vamos a botar el mandado porque nos devuelven, no nos dejan entrar a la casa si nos llegamos con ese paquete de acuarela, muy bien, muy bien mi niña, muy bien mi chiquita. Parece que tiene un carro, a ver si pasemos, vamos a hacer nuestra entrega, no vamos a botar todavía, gracias, muy bien. De hecho, vamos a poner a la carnaval, vamos a poner un saludo, vamos a poner un saludo, no vamos a comer. Gracias por ver el video